Una nueva alza registraría los precios de las gasolinas a partir del próximo jueves, según estimaciones realizadas por la consultora energética Econsul. La entidad sostiene que de mantenerse el precio del dólar en los niveles actuales, el valor promedio de las gasolinas se incrementaría en unos 13 a 15 pesos, mientras que el diésel disminuiría unos 3 pesos el próximo jueves. Esta nueva alza de los combustibles mantiene muy preocupados al gremio que representan a los empresarios de taxis colectivos, quienes esperan que los permanentes incrementos en las benzinas sean subsanados por el próximo gobierno. La verdad es que las alzas de los combustibles han sido sostenidas en las últimas semanas y meses y nosotros nos mantenemos todavía en nuestros valores, pero sin embargo, si esto continúa y no hay una solución por parte del nuevo gobierno que va a asumir en marzo próximo, nos vamos a ver en la obligación de aumentar nuestros pasajes. Sobre el funcionamiento del sistema de nivelación de precios de los combustibles, el representante de los taxis colectivos en Osorno aseguró que este mecanismo nunca funcionó, como si ocurrió con el desaparecido sistema de estabilización de los precios de los combustibles del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. La verdad es que no funcionó nunca y por eso nosotros echamos de menos el sistema anterior que había que se llamaba fondo de estabilización de los precios del petróleo, que sí funcionaba y mantuvo los combustibles en un nivel mucho más bajo del que tenemos hoy día. Por eso nosotros esperamos que las próximas autoridades tengan efectivamente un plano, un sistema para mantener los combustibles en un valor que signifique no aumentar las tarifas a nuestros pasajeros. Mientras tanto los empresarios de los colectivos en la ciudad de Osorno seguirán manteniendo el valor del pasaje, 450 pesos diurnos, 500 pesos nocturnos y 700 pesos trasnoche.